Muy buenas tardes, mi nombre es Mariana Torres y soy investigadora del área de Agricultura y Soberanía Alimentaria de la Fundación IDEA. Para esta jornada científico-técnica de la IDEA 2021, les tengo preparada la siguiente presentación, titulada Planta Vector Fitopatógeno, el estudio del patosistema y su importancia en el control de fitopatógenos en cultivos agrícolas. Estaremos desarrollando el contenido de la siguiente forma. Primero, ¿qué es que se considera un patosistema? Los elementos que constituyen un patosistema, la importancia del estudio de patosistemas, casos de estudio de patosistemas, begomovirus y candidatos liberivater asiáticos y conclusiones. ¿Qué se considera un patosistema? Bueno, bien, un patosistema se considera un subsistema del ecosistema, en el que se involucra el hospedero, que en este caso estaremos hablando de las plantas, insectos vectores o insectos que causan daño al cultivo, hongos, bacterias, virus, viriones, entre otros, que se consideran como el parásito del hospedero. Entonces vemos que este sistema está sotidado con el parasitismo y comprende lo que es el hospedero y sus patógenos o plagas. El estudio del patosistema es un multidisciplinario e involucra especialistas de diferentes profesiones o estudios. Entonces incluye la entomología, la fisiología de plantas, el mejoramiento vegetal, la dinámica de poblaciones, las diversidades genéticas, el estudio de las mismas, la microbiología y otras ciencias agrícolas. Esto está asociado a parámetros como lo son el ecosistema en el que se encuentra el patosistema que se va a estudiar, la ubicación geográfica, la maduración de la planta, que se está en el estadio en que se encuentra la misma, la temperatura, la humedad relativa, la densidad de hospederos que se encuentran en el campo, en el ecosistema, la densidad del patógeno, la densidad del vector y el tiempo en el que se ocurre la infección. Entonces tenemos que estos elementos que constituyen el patosistema, la planta hospedera, un insecto vector, patógenos que pueden ser virus, bacterias, hongos, entre otros, el ambiente en el que se está dando este patosistema y los endosimbiontes primarios y secundarios que están presentes, bien sea en el insecto vector o incluso en la planta hospedera. En esta imagen podemos encontrar... Podemos encontrar aquí la planta hospedera que sería la planta de tomate, el vector, la mosca bemicia tabasi, la mosca blanca de la papa. Aquí el vector vendría siendo el TLSV, un begomovirus que afecta a una gran cantidad de plantas a nivel mundial de interés agrícola y podemos observar que hay otros elementos que contribuyen a este en la imagen 3 que tenemos aquí, en el que se observa cómo el estilete del insecto ingresa a la hoja de la planta y se empieza a absorber el... del floema, la savia, para pasar a interactuar aquí con proteínas y endosimbiontes del insecto para compartir su paso por él, que es un circulativo semi-persistente. Aquí podemos ver el ejemplo de diaforina cítrico, un candidato de libibacter en cítricos, el ciclo del insecto, que es una parte importante en el momento en que se adquiere la bacteria, la bacteria en el floema, que es lo que causa realmente la sintomatología del guanglombin, y aquí, bueno, diferentes bacterias y virus. ¿Qué tipo de interacciones se dan en el patosistema? Bueno, tenemos primero que es lo que se conoce como el triángulo de la enfermedad, en el que está el ambiente, el hospedero y el patógeno. En este ambiente influye el cambio climático, la presión antropogénica, el cambio de uso de la tierra, deforestación, el monocultivo, entre otros. En el hospedero tenemos la ecofisiología y la inmunoecología del hospedero, la planta, la capacidad de fitness, la respuesta inmune y la capacidad de adaptación al medio en el que se encuentra. La ecofisiología y ecología de poblaciones del patógeno, el fitness, la patogenicidad, la evolución, y cómo ésta se va interactuando entre ellas. Por ejemplo, el patógeno con el ambiente, cómo se da el ciclo de vida fuera del hospedero, los vectores con los que éste interactúa, la comunidad microbiana que interactúa con el patógeno, que también está dentro del patógeno. Aquí vemos que en el ambiente con el hospedero tenemos la aclimatación del hospedero a su ambiente, la epigenética, cómo cambia la expresión de genes de acuerdo a las presiones selectivas que hay en el ambiente y la microbiota que interactúa directamente con el hospedero. Y finalmente el hospedero con el patógeno, que bueno, tenemos un principio en el que el hospedero no muestra síntomas porque sinceramente el patógeno no es aún patógeno, es simplemente un virus, una bacteria, un hongo que no ha creado ese tipo de interacción con el hospedero. Un gradiente de simbiosis en que se da un comensalismo que después puede pasar a un parasitismo y convertirse entonces finalmente en el patógeno. Y esto se da en un proceso co-evolutivo. Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta también el vector en muchos de los casos que causan grandes pérdidas agrícolas, puesto que la interacción del vector con bacterias y virus y la interacción con el hospedero juega un rol importante en el estudio del patosistema porque precisamente se dan unas modificaciones de productos de estas interacciones que son importantes estudiar. Entonces tenemos algunos ejemplos de interacciones, por ejemplo, interacciones entre infecciones mixtas, cuando en el vector o en el hospedero encontramos diferentes especies de bacterias o de los virus que hacen alteraciones en el fenotipo de la planta que beneficia al otro patógeno, influencia el fitness del vector. Esto pues a veces, aun cuando ya no es precisamente un patógeno del vector, aún tiene cierto efecto del etéreo que puede afectar la reproducción, la longevidad del insecto vector, cómo se adapta el vector a la planta hospedera y también afectan a la adquisición e inoculación de los patógenos. Por ejemplo, es posible que tenga un efecto positivo o negativo entre los mismos, puede ser neutro también, entonces puede ser que un patógeno presente en el hospedero o en el vector adquiera capacidades de ser transmitido, de ser patógeno, patogénico, cuando está en presencia conjunta con otro patógeno que ya había sido establecido previamente. Entonces es posible que la llegada de un patógeno cree más problemas a una región, puesto que surge un nuevo patógeno que a pesar de que ya estaba ahí presente, no había representado mayor problema en años anteriores. El patógeno con el vector, pues modifica la interacción del vector con la planta de los pederos, el efecto fitness del vector cuando es portador del patógeno, el tiempo de alimentación y frecuencia. Esto se ha visto que afecta bastante, ya que muchas veces las plantas enfermas pueden producir ciertos nutrientes o compuestos que atraen de forma más mayor al vector y entonces el vector necesita quedarse alimentándose más tiempo o se alimenta de forma más frecuente para poder sentirse satisfecho y eso propicia que el patógeno sea dispersado en el campo de forma más rápida. El patógeno con el hospedero, bueno, vemos que hay una sintología que produce la infección obviamente y bueno, como mencioné antes, la alteración en apariencia, en perfil de compuestos orgánicos volátiles e incluso las fitohormonas crean este tipo de cambios entre la interacción de todos. Y suprimir los mecanismos de defensa con su vector y modificar el perfil nutricional. Como les estaba diciendo, el vector se va a sentir más atraído a una planta enferma en algunos casos debido a este tipo de modificaciones. Entonces vemos el endocimiento y el vector que es lo que estaremos desarrollando con mayor ahínco en esta presentación que entonces le da tolerancia a temperaturas altas, mejora la susceptibilidad a insecticidas, aumenta el fitness, permite que el vector retenga o adquiera de mejor forma los diferentes patógenos, en este caso ve como virus. Y bueno, endocimiento y patógenos, bueno, facilita la retención y transmisión y la adaptabilidad a nuevos hospederos que antes no eran parte de su host. Entonces, la importancia del estudio de patosistemas está que, bueno, hay más de 700 enfermedades en plantas y esto representa una amenaza para la seguridad alimentaria. Estudiar estas interacciones entre el insecto vector, el patógeno y la planta hospedera es necesaria para entender cómo se da la transmisión y en consecuencias de la infección. Y es fundamental para el desarrollo de nuevas técnicas para el manejo y control de los mismos, siendo esto de conocimientos aplicables para crear estrategias sostenibles que ayuden a disminuir las pérdidas causadas por estos patógenos que afectan el rendimiento, la calidad de producción de alimentos y, pues, la seguridad alimentaria. Pasemos entonces a hablar de casos particulares. El endosimbionte en el insecto vector, Bemisia tabasi, va a ser cuatro de los casos que vamos a hablar hoy. Entonces, tenemos que en todas las moscas Bemisia tabasi se ha conseguido el simbionte primario por tierra, el cual es esencial para la sobrevivencia. Y se ha observado que tiene un papel importante en la producción de aminoácidos y carotenoides que la mosca blanca no puede producir por su misma. De ahí la dependencia. Sin embargo, la invasividad de Bemisia tabasi se ha visto que puede defender de otros endosimbiontes secundarios que han sido heredados, adquiridos, de forma vertical y horizontal. Y que estas cepas de endosimbiontes se mezclan en las poblaciones de forma aleatoria, pues, dependiendo. Y de ello depende la biología que tiene la mosca con el huésped y la eficacia en la transmisión de virus. Entonces, tenemos estos seis endosimbiontes secundarios para Bemisia tabasi, lo que sería Arsenófonos, Cardinium, Frisquea, Hamilton en la riquetsia y Wolbachia, los cuales tienen varios estudios y estaremos discutiendo algunos de los efectos que tienen ellas en el ciclo de vida de la mosca y en el ciclo del patosistema para la transmisión de los diferentes begomobiles. Entonces, aquí tenemos una imagen de un estudio que se realizó de la distribución de Bemisia tabasi a nivel mundial. Cabe acotar de que Bemisia tabasi es una especie compleja, es un emítero, que tiene especies críticas que descritas en diferentes lugares de origen en el mundo. La más importante es la Middle East Asia Minor, Meant 1, que es la especie invasora que ha causado mayor cantidad de problemas a nivel mundial. La MET, que es la del Mediterráneo y estaremos hablando también de la New World, que es la originaria de América. De estas, las que son problemas son Meant 1 y MET. Entonces, tenemos que estos son los países en América en los que se consigue. En Venezuela tenemos exclusivamente New World y Meant 1. Bueno, y conocer entonces, aquí podemos ver que, por ejemplo, en Brasil, la Meant 1 tiene como endocimbiontes Cardinium, Friskea, Hamiltonela, Viquetia y Porteira, que es la que hablamos que es obligatoria, ¿no? Entonces, conocer cómo están descritas las poblaciones de mosca blanca y sus endocimbiontes a nivel mundial nos permiten desarrollar modelos para el manejo de las plagas y conocer la abundancia de las femicias tabasis en los diferentes cultivos nos permite comprender cómo se da el desarrollo de la patogenicidad de los begomovirus y de otros virus que ellas son capaces de transmitir. Tenemos este primer caso, que es el estudio de endocimbiontes en poblaciones de Bemicia, Tabasi, Meant 1, Mediterráneo y New World en Brasil. Nos afincaremos en Meant 1 y en Med y ellos hicieron una recolección de moscas blancas en 237 campos de cultivo. Eso quiere decir que ellos trataron como que por individual cada campo hicieron extracciones de ADN de las diferentes bacterias y en estos gráficos podemos observar cómo en el caso de las moscas Meant 1 hay una presencia de conjunta de Hamiltonela y Rickettsia en el casi 85% de las moscas mientras que Rickettsia se encuentra como en un 5% de las moscas Hamiltonela mucho más bajo y en presión conjunta Hamiltonela Rickettsia con Cardinium y Hamiltonela Rickettsia con Wolbach. Aquí podemos observar las diferencias entre las concentraciones de los porcentajes de infección de las moscas por las diferentes bacterias endocimbiontes en 3 años, 2015, 2016 y 2017. En el caso de Median East Asia Minor no vemos una mayor diferencia pero es importante ver que en Cardinium sí hubo un incremento en el 2016. En Mediterráneo podemos ver que las moscas tienden a tener en un 30% Hamiltonela en un 10% Rickettsia un poco menos de Hamiltonela junto a Rickettsia y Rickettsia con Wolbachia arsenófono y así va disminuyendo. Aquí podemos ver que a diferencia de Median East Asia Minor sí se ha observado un incremento de los endocimbiontes de la población endocimbionte dentro de las moscas blancas en los años 2015, 2016 y 2007 observándose que en el 2017 las poblaciones de moscas tienen una diferencia considerable de Rickettsia, Hamiltonela y Wolbachia y si observamos Wolbachia no estaba presente en 2015. La mosca mediterránea llegó a Brasil en el año 2010 mientras que la Middle East Asia Minor está desde 1990. Entonces, ¿qué podemos concluir de este estudio? Bueno, se ha identificado que Hamiltonela es un factor clave en la transmisión de virus del T y el CV y que esto codifica una proteína homóloga de la chaperona gruel que protege al VEGOMOVIRUS en la hemolinfa. Es decir, cuando los virus están pasando por el sistema de la mosca blanca deben pasar por el intestino medio pasar a la hemolinfa y de la hemolinfa son reabsorbidos por la por las glándulas salivales primarias. Entonces, es necesario que la proteína gruel presente en la hemolinfa sea capaz de proteger al T y el CV al virus del T y el CV uno de los principales problemas para llegar hasta las glándulas salivales y finalmente ser transmitido a a la planta. Entonces, también se observa que las altas incidencias a Hamiltonela en poblaciones brasileñas de beta-basis pueden tener implicaciones para la transmisión de virus en la agricultura. Hasta ahora, el T y el CV no ha sido un problema en Brasil si es un problema aquí en Venezuela y pues es posible que tenga que ver precisamente con la presencia de Hamiltonela en altas concentraciones. Entonces, aquí vemos que Hamiltonela está altamente presente en la población brasileña y puede representar un problema. Si la población, hay poblaciones que no tienen entonces Hamiltonela, estas poblaciones serían más beneficiosas o menos perjudiciales para los campos de cultivo y es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, ellos hicieron los análisis filogénicos de Hamiltonela y riqueza en ambos tipos de poblaciones de mosca, la domiciliterránea en común 1. Hicieron cuenta que son genéticamente cercanos, así que puede ser que hay una transmisión horizontal de estos dos inviantes. Es posible que cuando ambas moscas, ambas especies críticas coinciden en el campo se dé esta transmisión de dos inviantes y esto representa un riesgo para los cultivos en Brasil. Riqueza, por ejemplo, se ha asociado que podemos ver que hay un aumento, una presencia considerable en poblaciones de riqueza, en poblaciones de Mediterráneo. Se ha observado que esta bacteria tiene un efecto sobre el vector, entonces el vector produce más cría, dura más tiempo en el campo porque tiene una mayor supervivencia y de paso se desarrolla más rápido en su diferente estadio ninfal. Entonces, podemos hablar de que al adquirir un endosimbiante que antes no estaba presente, la población puede cambiar rápidamente y adaptarse a nuevos hospederos, lo que representa un gran problema. Este segundo estudio es en la India y es con la especie crítica Asia 2-1 que en Latinoamérica no está presente, no representa un problema, pero para ellos sí lo es y entonces podemos observar algo interesante y es que ellos hicieron el estudio en poblaciones de mosca blanca Asia 2-1 en cultivos de tomate y cultivos de engena y observaron unas diferencias en cuatro endosimbiantes cardinium, riquetsia, arsenófonos y huelvaquia. Podemos observar que al menos en todas las plantas de tomate, en todas las poblaciones de plantas de tomate tenían cardinium presente tanto como por tierra. Fíjense que por tierra está presente en ambas poblaciones porque es un endosimbiante primario y obligatorio y lo otro que encontraron bastante fue arsenófobos. Entonces podemos presumir o deducir que entonces hay una preferencia adaptativa de las moscas blancas de Asia 2 que poseen estos dos endosimbiantes para tener como hospederas las plantas de tomate. En cambio esas también estaban presentes en berenjena. Fíjense que en las plantas en las moscas blancas con hospedero de berenjena está mucho más bajo está casi que al 20% de la población estudiada mientras que riquetsia y huelvaquia por ejemplo riquetsia sí está presente en moscas blancas con hospedero de tomate pero huelvaquia no estaba presente entonces estas interacciones entre estos endosimbiantes puede determinar la preferencia de la mosca blanca por estos campos de cultivo o otro tipo de influencia que ha afectado la estabilidad y el establecimiento de estos endosimbiantes en estas poblaciones de moscas. El tercer caso que hablaremos es el de estudio de la riquetsia en poblaciones de Bemicia Tabasi y Meán 1 y su efectividad como transmisora de TILSB y también en la sobrevivencia entonces vemos que aquí la transmisión de TILSB es más efectiva en moscas blancas Meán 1 con presencia de riquetsia como endosimbiante siendo capaces de transmitir con riquetsia casi casi un 80% un 75% y un 71% perdón y riquetsia es capaz de transmitirlo sin riquetsia un 40% aquí 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 podemos observar que la adquisición de de TILSB es mucho mayor cuando esta riquetsia presenta y se pierde con 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 el paso del tiempo cuando porque como es un es cíclico es un el la bacteria la el virus se se tiene una circulación semi persistente se va perdiendo el virus dentro del 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 sistema de la mosca y bueno a las 48 horas vemos que ha disminuido en cierta forma la cantidad de TILSB presente en las moscas aún con riquetsia pero se pierde mucho se pierde significativamente pero se pierde más cuando riquetsia no está presente y en esta última podemos ver que riquetsia puede estar presente tanto en todos los órganos de la mosca como solo en los bacteriositos que son órganos en donde se encuentra por tierra y es especial para la el mantenimiento de bacterias dentro del sistema de la mosca entonces podemos ver que cuando tanto jamitonela como riquetsia están presentes en toda la mosca todos los órganos este la resistencia de la mosca a temperaturas altas por ejemplo de 40 grados es significativamente mayor que cuando está presente solamente en el bacteriosito o está solo jamitonela el cuarto caso del que hablaremos entonces es relacionado a dos a dos begomovirus este es del encrespado de la curcubitacea y este de YLCV que es el tomato yellow leaf coronavirus estos listos estuvieron en tomate y en calabacil entonces aquí lo que hicieron es ver la cantidad de copias de por nanogramo de ADN en las plantas cuando la mosca blanca adquiere el virus de CUL-CRV y TLCV en sus diferentes hospederos entonces vemos que adquiere un mayor título de TLCV en plantas de tomate de forma significativa que cuando adquiere el CUL-CRV virus en calabacil esto con el mismo tiempo de adquisición fue 48 horas ahora vemos que cuando la mosca adquiere primero acá entonces tenemos como el control adquiere primero el CUL-RCV virus después tiene el CUL-RCV virus y se alimenta de una planta infectada con TLCV y ahora vemos cuando primero se alimenta de TLCV y después va a adquirir el CUL-RCV virus y podemos ver que cuando adquiere de segundo el CUL-CRV virus lo adquiere en menor cantidad es una diferencia un poco pequeña pero nos puede dar pistas de qué es lo que ocurre dentro del sistema de la mosca y lo mismo ocurre pero no con diferencias significativas cuando adquiere primero el TLCV después que tiene el TLCV cuando adquiere el CUL-CRV y después cuando teniendo el CUL-CRV adquiere TLCV aquí observamos que no hay mayor diferencia y esto lo vamos a discutir entonces cuando el huésped tiene una infección mixta puede ser que la naturaleza de la interacción sea sinérgica o antagonista esto puede influenciar en la transmisión de uno o de ambos virus y altera la preferencia del vector y el estado físico del mismo esto puede influenciar el rango de los operos del virus siendo capaz de infectar plantas que antes no era posible y también puede influenciar en la capacidad de adquirir y retener y transferir otros virus por parte del vector debido a que se complementan ciertos atributos del virus que antes no era transmisible haciéndolo compatible con el nuevo hospedero y los ve como virus circulan dentro de la mosca como les había mencionado antes y atraviesan las barreras que ya les mencioné entonces para ello es necesario estar mediado por ciertos receptores y es posible que el TILSV logra tener más éxito al interactor con estos receptores y por lo tanto interfiere con la retención del CUL-CRB entonces en este caso aparentemente hay un efecto antagonista cuando el TILSV es el primer patógeno que es adquirido por la mosca y esto actúa en desventaja con el CUL-CRB dando diferencias en la retención y capacidad de transmisión de los respectivos egomovirus finalmente hablaremos de algo que no está relacionado con los endocinviantes está relacionado con el tiempo en que es necesario que se alimente el vector para adquirir el patógeno y para transmitir entonces para ello se ha utilizado una técnica que se llama EEPG que es gráfico de penetración eléctrica por sus siglos en inglés y es una técnica que se enfoca en los cambios de potencial eléctrico que ocurre cuando se está alimentando el insecto de una planta es una técnica que no es no es letal y es bastante útil entonces esto ocurre cuando se genera una señal por los cambios de resistencia y esto este cambio de resistencia se origina por procesos físicos o bioquímicos en este caso según puede ser por el tipo de saliva e incluso por cuando hay movimientos de fluidos el fluido ingresa al huésped las contracciones musculares etc y también hay diferencias por la naturaleza de la saliva se puede ser afectado por la composición química y generalmente se clasifica como gelosa u acuosa y esto puede estar afectado también por los endosimbiantes del vector en este caso en diaforina citri alimentándose de plantas de naranja tenemos cuatro tipos de señales en tres de ellas cuando se hizo las pruebas por PCR para calcular la cantidad de candidatos liberibacter presentes dentro del insecto se observó que cuando está camino al floema cuando el estilete del insecto se está insertando en la planta no hay adquisición de candidatos liberibacter cuando se entra en contacto con el floema tampoco hay una adquisición cuando sea la salivación hacia el floema tampoco sea una adquisición del patógeno pero si se da cuando al menos se deja una hora en la ingestión del floema y eso lo detectaron utilizando el EPG y observando estos gráficos estos picos que demuestran las variaciones de voltaje aquí por ejemplo son 0,066 voltios un segundo esto es un segundo de la adquisición este también 0,66 voltios en un segundo este es el máximo el cuadrado quiere decir 0,66 voltios 0,33 por 0,2 segundos entonces al estudiar estas diferencias de pico y compararlo con las pruebas de PCR para ver el título del patógeno en el insecto podemos determinar en qué momento exacto el insecto es capaz de adquirir el patógeno y transmitirlo entonces esto es un paso importante porque muchas veces se utilizan insecticidas para controlarlo y no se utiliza el tiempo correcto es muy importante la velocidad en la que actúa esto para que realmente sea efectivo en el control del patógeno en el campo y bueno finalmente llegamos a las conclusiones entonces el estudio de patosistemas es de importancia para poder comprender el proceso de transmisión de patógenos conocer el momento exacto en que ocurre la transmisión nos puede dar claves de qué medidas para el control en campos son realmente efectivas estudiar la relación entre endosimbiontes de los vectores con los vectores mismos y los patógenos nos permite entender mejor la dinámica de las poblaciones de vectores que están presentes en las plantas hospederas y de esta forma se puede entender el nivel de amenaza real que existe y como sean los procesos adaptativos de insectos ante posibles cambios en las condiciones ambientales es posible que conocer la interacción y la dependencia de los endosimbiontes con los vectores nos pueda crear herramientas más efectivas para el control de los últimos en los campos de cultivo y la interacción entre las diferentes bacterias y virus cuando ocurren infecciones mixtas son un factor de interés para descifrar cómo puede ser surgimiento de nuevos patógenos que antes no representaban un problema y bueno esto ha sido todo por hoy disculpen si tomé más tiempo del necesario y bueno aquí les dejo las referencias por si quieren revisar algunos de estos estudios algunos son revisiones y recopilaciones pero este está muy interesante y bueno es importante conocer entonces cómo funcionan los patosistemas muchas gracias por su atención y bueno les hablo Mariana Torres aquí tienen mi contacto si quieren escribir por algún interés y gracias por todo y y Gracias.